Dice un chiste muy gracioso que en un manicomio había Un loco con la manía de pintar con brocha gota Y según cuenta la historia que ese loco ha rematado Se encontraba encaramado al final de una escalera Con su brocha sin pintura pintaba el cielo Ranzo bien, Ranzi iba cantorreando una canción malagueña Y otro loco que pasaba le gritó de esta manera Agárrate de la brocha que me llevo la escalera No son todos los que están y están solo los que son Hay locos que dicen por, hay locos que tienen por Un loco con la manía en el manicomio había Quiso bailar el guaguacón, pero bailar no podía No son todos los que están y están solo los que son Hay locos que dicen por, hay locos que tienen por Ay yo conozco un cabezón que le gusta el vacío Quiso bailar el guaguacón, pero el loco salió bailando un bolero No son todos los que están y están solo los que son Hay locos que dicen por, hay locos que tienen por Con su brocha sin pintura pintaba el cielo razón Le movieron la escalera y el pobre se parió un brazo No son todos los que están y están solo los que son Hay locos que dicen por, hay locos que tienen por No son todos los que están y están solo los que son Hay locos que dicen por, hay locos que tienen por Y otro loco que pasaba le gritó de esta manera Agárrate de la brocha que me llevo a la escalera No son todos los que están y están solo los que son Hay locos que dicen por, hay locos que tienen por Hay locos, locos que dicen por, hay locos que tienen por Y al fin de la jornada para el manicomio van No son todos los que están y están solo los que son Hay locos que dicen por, hay locos que tienen por No son todos los que están y están solo los que son No son todos los que están y están solo los que son No son todos los que están y están solo los que son No son todos los que están y están solo los que son No son todos los que están y están solo los que son